A partir de este 9 de octubre dio por iniciado el proceso de matrícula para el año lectivo 2024 para la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. En los últimos años la matrícula de personas con discapacidad en edad escolar ha aumentado en las aulas de clase. Existe una orientación gubernamental en la que se establece que todas las personas sin distinto tienen o pueden asistir a la misma escuela que una persona sin discapacidad. En estos últimos dos años hemos tenido la presencia del sector en los diversos centros educativos y aquí se ha fomentado la participación activa de la persona con discapacidad. En este año, como todavía no se ha cerrado el proceso, no podemos establecer una cifra específica en la que, digamos, tanto hay matriculados porque todavía está el proceso. Sin embargo, es orientación para todos los centros educativos que las personas con discapacidad no la pueden segregar. En efecto, inclusive en las plazas laborales que el Ministerio de Educación ha abierto, hay personas con discapacidad facilitando en aulas de clase. Por ejemplo, personas ciegas, entiendo que hay algunas que están en las aulas de clase como docentes y, por supuesto, han estado en el proceso de concienciación para que la persona con discapacidad igual asista a las aulas de clase para ser partícipe de este proceso educativo. Guillén también destacó la formación de los docentes con herramientas pedagógicas para la atención a las personas con discapacidad. El año 2018, el Ministerio de Educación ha facilitado a futuros docentes herramientas pedagógicas para la atención a las personas con discapacidad en las aulas de clase. Desde el año 2018, reitero, en las escuelas normales se facilita un curso intensivo para atención a las personas con discapacidad visual y uno paralelo, es decir, juntamente uno de lengua de señas. En esto se brindan o se facilitan herramientas para los docentes que a la hora de que una persona con discapacidad asista a los centros educativos no pueda decir, yo no lo puedo atender por falta de herramientas. Se estima que más de 1.7 millones de estudiantes se han matriculado para el próximo ciclo escolar. Noticias 12, Darlen Tellez.